¿Y cómo se llega a un ejemplar fuera de concurso? Para que un ejemplar llegue a declararse fuera de concurso, debe ser campeón en 12 exposiciones etinas de la B, de la A, de la B. De la 12 exposiciones de la A, tres de ellas en tres zonas diferentes en las que están viviendo prácticamente el país. Y además habrá obtenido cinco grandes campeonatos en exposiciones grado B. La hierba que está en este momento dentro de la pista se llama Pintinera de Villasofía. La edad extra de Monterrey, creador Villasofía, propietario del Cidad de San Marcos, en Ibaté, cumple con la norma y hoy viene acá a encargar el marco de esta exposición para ratificar el Cidad de Villasofía. Brindámosle el aplauso a esta edad que está dentro de la pista en este momento. Aplausos. 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 Pero el operador, si le hace un plazo, se ratifica, cometió una cura, no lo sabe. Ahora donde ratifica, no va a ser un plazo. Gracias. Gracias. Ahora si puedo hablar, porque ya está publicada la lengua, le quiero comentar al público presente. Esta lengua es la campeona nacional del 2012. Campeona nacional del 2012 ha sido declarada esta lengua. Se llama la piscinera de Villa Sofía y ustedes pueden ver la magnitud de esta lengua. Campeona nacional del 2012. El año pasado en el polio volvió la descalificaron por corona herradura. Muchas gracias a todos los señores de espinadero de San Marcos. El señor de la primera, hasta su propietario y todos aquellos que colaboran y hacen grande el esfuerzo del espinadero en este momento. El aplauso de despedida era para la piscinera de Villa Sofía.